Hola a todos Aquí un vídeo en castellano I'm going to make this video in Spanish this time Because some people ask me to make something in Spanish Voy a hacer este vídeo en castellano Y es un vídeo reseña de un disco de Scorpions que me gusta mucho Es del 2008 Y estoy hablando... 2010 Lo siento, ay Ya empiezo mal Sting in the tail Del 2010 Y quiero hacer esta reseña Porque cuando estuve de vacaciones con mi familia Vi este mismo disco en LP En un supermercado, en un Carrefour en Francia Y vi el precio y eran solamente 10 euros Y pensé, vale, 10 euros es muy poco Pero ya no tengo un CD Y tampoco me quería gastar dinero en música ese día A veces pues no te apetece gastar pasta en música Y mi hija dijo Mi hija tiene 7 años Me dijo, te lo compro yo Y digo, no, pues cómo me lo vas a comprar tú Y me dice, sí, sí, te lo voy a comprar yo Y digo, no, 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 no quiero que me lo compres tú Lo pago yo y ya está Y dice, no, 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 no Quiero comprártelo yo a ti Y tú ya Tampoco puedes decir no Y estoy súper contento Y al final tengo aquí el vinilo Es una edición de 2010 Estaba totalmente nuevo cuando lo compré Y solo por 10 euros Vale, voy a comentar un poco este disco Para empezar el disco empieza fuerte con Raced on Rock Es un tema de 7 minutos Luego está Sting in the Tale Que es un tema que anima muchísimo Está bien No es mi canción favorita del disco Pero está muy bien Luego hay un canción, por ejemplo Que se llama Slave Me Que podía haber salido perfectamente en el disco Crazy World También me gustan mucho las baladas Hay dos baladas Una se llama Lorelei Y la otra se llama Sly Y quizás Sly me gusta algo más Pero Lorelei también me gusta Son dos baladas Ya sabéis que Scorpions para las baladas Es una banda perfecta Luego hay temas un poco más cañeros también Como No Limit Y luego Spirit of Rock Spirit of Rock Tiene un rollo muy ochentero Que me gusta Y Rock Zone Tiene un rollo muy Kiss Como la banda americana Kiss Especialmente el Estribillo Sí La última canción que quiero nombrar también Es The Good Die Young The Good Die Young Es un medio tiempo tirando a balada Que está muy guapo también Este disco salió después de Humanity One Hour One Que era un disco más serio Más crítico por el medio ambiente Y con letras un poco más sociales Pero este es un disco mucho más divertido Del 2010 Y este iba a ser el último disco de Scorpions Porque después de este disco Iban a hacer una gira de dos años De despedida por el mundo Y ya está Pero al final no ha sido así Han sacado un disco más después de este Y siguen de gira Entonces esta banda sigue en acción hoy en día Hoy en día está Michael D Mickey D Que estaba antes en King Diamond Y en Motorhead Ahora está a la batería Y a ver lo que sacan pronto Porque están grabando un nuevo disco Vale Pues esto es todo lo que Lo que quería Comentar en este vídeo Did my daughter gave me these records She's seven years old And she wanted to buy it from her own money First I said no to her But finally I have to say yes And I'm very happy with it Great on vinyl Y ya está Un poco en inglés también Para la gente que no sabe castellano Pero ya está Un saludo a todos Y seguí en GEMIS